¡Eco Pica! Seguramente escuchaste un montón de consejos para cuidar el medio ambiente, pero ninguno igual a este. Una campaña en Brasil pide que las personas orinen en la ducha. Sí, así como lo oyes. Según la campaña, al orinar en el inodoro y jalar la cuerda, gastamos 12 litros de agua por día. Mientras que si tú haces pis en la ducha, puedes ahorrarte un solo 4,380 litros de agua al año. Señalan que esto no es antigénico, porque el pis es 95% agua y 5% de otras sustancias. ¡Imagínate cuánto de agua ahorraríamos todos! ¡Eco Pica!